Representantes de cerca de 500 patinadores del estado pidieron a las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez reconsiderar la prohibición para practicar el skateboarding en espacios públicos de la capital como el Llano, el Jardín Consatio o la Plazuela del Carmen Alto. Señalaron que es desconcertante esta medida, que atenta contra la práctica de un deporte de tal importancia y auge, que incluso ya fue considerado para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, reconocieron el acercamiento que han tenido algunos regidores de Oaxaca de Juárez, quienes se comprometieron a proponer en la próxima sesión de Cabildo echar abajo esta medida o impulsar la creación o acondicionamiento de espacios adecuados para practicar este deporte. Como este espacio que es el Llano y al momento de prohibirlo, pues hicieron que muchos jóvenes que empezaban a realizar el deporte que es el skateboarding, lo dejaran o se asustaran al ver que era prohibido, que iban a llegar la autoridad municipal. Ya fue aprobada la solicitud que metimos con el Cabildo y por la parte de algunos regidores que fue muy buena su respuesta y que nos van a brindar su apoyo para realizar y crear un poco de más espacios en el estado de Oaxaca. Destacaron que esta noble práctica aleja a los jóvenes de vicios como el alcohol y las drogas. Hace que inviertan su tiempo en hacer ejercicio y lo pueden practicar niños o adolescentes de todas las edades. Es un escape para muchos jóvenes de las drogas, de la delincuencia, inclusive el skateboarding es un estilo de vida. O sea, el skate no se basa en nada más vagar y vagar todo el tiempo, o sea, no, también hay disciplina, hay metas, o sea, no solo es agarra tu patineta y ya. No hay una cosa que diga, porque eres skate ya eres un vago y tomas y bebes y fumas y todo eso, ¿no? Como tienen, o sea, cambiar esa mentalidad que tenemos casi todos de que el skate es un deporte que según no era un deporte, que ahora ya es un deporte. Cuando yo empecé a patinar, estamos hablando de hace unos 6, 7 años, nada más éramos entre 15, bueno, nada más, sí, éramos entre 15 a 20 jóvenes. Ahorita estamos hablando de que nada más en esta zona hay de 60 a 80 jóvenes patinando el skateboarding, niños desde los 5 años, 4 años que vienen con sus papás, en adelante. Finalmente condenaron que en Oaxaca de Juárez se pretenda prohibir la práctica del skateboarding en espacios públicos, cuando solo hay dos unidades acondicionadas para ejercer esta disciplina, una de ellas el skatepark Las Águilas de Candiani, y está en completo abandono, lejos del centro de la ciudad y donde impera la inseguridad, y la otra ubicada en Santa Cruz, a Milpas, que fue creada sin las especificaciones necesarias para practicar este deporte. Los que vienen aquí a patinar son estudiantes, niños, y precisamente por motivo de que tienen que asistir a clases, no pueden llegar antes, o no pueden patinar desde temprano, o se les complica ir hasta el skatepark Las Águilas, por lo que está muy lejos, o no pueden tener ese solvente económico de trasladarse día con día hasta allá. La verdad sí los han abandonado demasiado, el skatepark Las Águilas está demasiado deteriorado, apenas fuimos a patinar hace unos días y ya se robaron los tubos, apenas el skatepark más reciente que hay es el Santa Cruz a Milpas, lo hicieron horrible, o sea, no respetaron medidas, no se acercaron con personas profesionales, o sea, no sirven esos espacios para realizar una práctica de skateboarding al 100%, y sí, de verdad, la verdad sí necesitan muchos espacios más. Con imágenes de Alfonso Morales, Francisco Márquez, MVM Televisión.